¡Hey! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien banda, yo estoy feliz, contento pues de estar aquí con ustedes De estar siempre, siempre con ustedes, no los dejo, no los dejo, ya ven que no, yo soy tan bueno, tan generoso con ustedes, claro que sí Y pues vamos a ver un video, un video de los que me gustan a mí, de lo personal, me encantan ¿Qué es The Dax Reboot? Este chico hace bromas, o las personas se ríen o reaccionan a él en vivo y empiezan a reírse En escaleras, en la calle, en donde a él se le pegue la gana, la verdad es muy bueno, muy bueno el chico Y bueno, vamos a ver que esta semana se vistió de pizzero, o está vendiendo pizza, no sé Pero vamos a ver el video, a ver de qué se juece, a ver de qué se trata, a ver qué hay Porque igual, siento que va a estar bueno, va a estar bueno como nosotros Ok, buenos días, buenos días, buenos días Ok ¿Cuál es el problemilla? Ok, cuéntanos, cuéntanos Joder, bach Nada más comentarlo, nada más de decirle Si quiere le doy una pizza gratis Eso es lo que me encanta, les repito, me encanta a Amu de Jack Reboot que las demás personas se ríen así en vivo y en directo ¿Qué sé? Si, estaba repartiendo unas pizzas, que he ido a casi un hombre y me ha tirado un neumático en la cabeza Joder ¿Me dejes pasar? Es que, me ha salido un hombre y, no sé, y nada, dame las pizzas o te ríen así Claro, le he dado las pizzas, cuéntanos, le he dado las pizzas Si, me ha reventado la cabeza, estoy reventado No, no era muy grande, el neumático, pero... No, madre, estoy sorprendida Buenos días, jefe Si, mire que, me ha vuelto a parar la guardia civil Joder Iba rápido, iba rapidísimo A 180, pero que no se preocupen De verdad, 180 Pero que, no, escucha una cosa Tú compra un scooter, voy a estar una temporada sin coger la moto, pero si compras un scooter Yo puedo seguir trabajando en la empresa A huevo, a huevo, si, si, si Que compra un scooter, a huevo No se preocupe, jefe No, que no le quito el trabajo, es que no mames No están tan desgraciados Escuchame una cosa, que esta tarde vienen los de sanidad y hacen inspección en la cocina ¿Cómo llevas el tema de las ratas? Joder, macho, de verdad Hay que matarlas todas, van serias, o sea, la cosa es seria, eh Es que no puedo creerlo Si, 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 de verdad Si ve con cuidado, ¿cómo llevas el tema de las ratas? No mames, no me O sea, que estoy Hola, buenos días Así como que, what the fuck Y miren la marca, miren la marca de la pizza Pizza Didec O sea, para ver, no llegar ahí Por las ratas, a huevo Aja, si, si, ok Y, mira, que se me ha acercado una abuela Me ha tirado de la moto y me ha dado de hostias con el bastón Como la pierna reventada, vamos Es que no, no me puedo ni mover Era para denunciarlo Si, encima me ha robado dos pizzas Es que tengo aquí un montón de trabajo y Madre mía Eh, si, el DNI No mames, esto ya revienta, ya revienta Ya revienta Si, que es que tengo la pierna reventada De acuerdo Te digo por la millón Si, que estaba en el baño y que se me ha caído una pizza en el suelo Ok, ok, se te cayó Si, esta llena de mea He ido a Mercadona y he hecho el cambiando Yo creo que los clientes no lo notarán Si, la acabo de aprobar, si, la he probado, la he probado y no se nota Si, la entrego tal cual, yo creo que, si, si No, no hacemos desconto, ¿no? Es que no mames Vale, el precio de siempre Para que más No hay que perder, no hay que perder Si, que vengo de la clienta esta que siempre se deja el perro suelto He llegado a su casa y me ha mordido el perro en toda la huevera Es que, lo dejas suelto siempre Si, traeme la crema En toda la huevera, no mames Si, es que no puedo ni caminar O sea, es que me cago en... Me ha mordido en todos los huevos, tú Hola, Ayaya, ¿cómo estás? Si, mira que estoy trabajando Si, si, se nota Full trabajo Y se me ha reventado ¿Cuál se te ha reventado? Es que tengo que acabar las entregas de hoy Si, a huevo, así más rápido con la silla de ruedas Si, si, las he usado, que la he utilizado más de una vez la silla de ruedas A huevo, a huevo Vale, pero déjamela porque es que tengo que acabar las entregas Si, a huevo Cuéntanos Pizzas, he entrado en el parque infantil Sabes, el de allí de... Mira, que he derrapado con la moto y me he reventado con los colombios De los... Escúchame, ves a... ves a mirarse a algún niño herido Porque... No mames, ¿en serio? Tengo que ir rápido a entregar las pizzas Si, tuve... tuve... Te pasas, te pasas, Nico Te pasas, de verdad, de verdad WTF Ok Joder, de verdad es que ahí lo tiene Yo estoy bien, me he dado con la rueda en la cara, pero es que no me ha pasado nada Estoy perfectamente, eh Si, si, estoy bien, estoy bien O sea, mira, o sea, que puedo correr y hacer de todo, ¿sabes? Ahí va la matrícula del auto Pero, jefe, jefe, que no me despida, por favor No, no, no seas así, jefe, por favor Pero a ver, jefe, que no me he comido la pizza yo Bueno, sí, me he comido un trozo, pero es que... A ver, vale, me he comido la pizza entera, pero es que estaba muerto de hambre Nos hacéis trabajar ocho horas seguidas Pizzería Ribot, dígame Sí, dígame, caballero ¿Cómo que tiene una cucaracha en la pizza? Por... no puede ser, hombre A ver, fumigamos el local hace una semana, no puede ser que tenga una cucaracha en la pizza A huevo, huevo A ver, me hacía una foto, que es muy grande Un WhatsApp paso ahí, por favor, por favor Con alas o sin alas Con alas o sin alas La abuela se me ha acercado corriendo y me ha tirado la moto Ok Me ha dado de hostias con su bastón Es que tengo la pierna partida Tira para denunciarlo Es que me ha reventado Tengo... No, es que me ha notado El DNI es 48 ¿Cómo era mi DNI? Me encanta, me encanta, me encanta Me encanta, te los prometo Me ha encantado Me ha encantado Demasiado este chico de irak De verdad está pasadísimo Me encanta, lo amo Lo amo, lo amo, es mi crush Ok banda, si les gustó el video Pueden darle un hermoso like acá abajito Compartirlo Y suscribirse Así que... Nos vemos en el siguiente video Si ya saben Que quieren ver buenos videos Aquí abajo Pueden suscribirse Y yo les traeré el mejor contenido Bye